Iron Horse Un día 28 de enero, como me llega esta fecha A don Lamberto Quintero, los envía una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Pa' qué son las metralletas? Y hace mitad de salado, rugieron 12 de 15 Ahí quedaron los puertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fueran vueltos Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba despidado Cuando una sala certera